¿Qué se realiza el día de hoy aquí en las instalaciones? Buen día Oscar, bueno pues estamos teniendo ahorita la entrega mensual del apoyo alimentario de las despensas que se realiza mes por mes del programa que tenemos aquí en la dirección que es apoyo alimentario para personas adultos mayores y con discapacidad. Mensualmente se entregan 313 despensas, en lo que va del año ya hemos entregado, hoy cerramos con 3.776 despensas en todo lo que va del año. En todo 2023, pues es la última entrega del año. Esta es la última entrega del año, sí. ¿A quiénes beneficia esto? Este programa está dirigido a adultos mayores a partir de 60 años y a personas con discapacidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acudir aquí a la dirección de desarrollo social donde nos encontramos y traer su documentación. Nosotros manejamos un padrón y tenemos una lista de espera. Entonces deja sus documentos, qué pueden traer acá, se les da la información. Pero bueno, en general es lo básico. Es copia del acta de nacimiento, copia de su CUR, copia del INE, comprobante de domicilio y una carta dirigida al ayuntamiento o alcalde solicitando este apoyo y explicando los motivos por los cuales lo requieren. Es un apoyo para su economía. Una vez que nosotros ya pasa el filtro este, lo llamamos, nosotros se le hace un estudio socioeconómico y confirmamos que la persona efectivamente requiere este apoyo y inmediatamente ya entra a partir del mes siguiente. ¿Es una despensa básica? ¿Qué incluye? Es una despensa. En general, ¿no? Es correcto. Es productos alimenticios, productos de higiene, papel sanitario, tiene aceite. ¿Cereales veo que tiene también? Sí, es correcto. ¿Aceite? Tengo el arroz, aceite, jabón, sí. Está bastante completa. De las 313 que damos, aproximadamente 200 se dan aquí en la cabecera. Y el resto se dan en las comisarías. ¿Algo más, José Luis, que quieras comentar? Pues bueno, pues nada más agradecer tu visita el día de hoy. Así que puedas comprobar el trabajo que está realizando acá en la dirección tradicional. Obviamente cada mes utilizamos también algún tipo de servicio que también se proporciona en los centros comunitarios, como el día de hoy. Ofrecemos cortes de cabello que son gratuitos. Y también tenemos servicios de manichuelos. El otro mes ya les envité a todos los usuarios, a los que vienen también. Vamos a tener que traerse a la roca y así nos vamos a llevar. O sea, también hay convivio acá. Es correcto. Tratamos de apopachar a los usuarios que nos... O sea, no solo es ven y tomas, sino también ves, puedes cortarte el cabello, te pintan las uñas. Pasado un rato agradable igual. Y convives aquí con el personal. Es correcto. Muy bien, gracias, José Luis. Un gusto. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. ¿Qué pasa? ¡Gracias!